hola a todos en este vídeo vamos a preparar la base para la próxima sesión que necesitamos naranja, plastilina naranja, plastilina verde, un lapicero, una regla y la base de 13 x 13 o de 15 x 15 que vamos a hacer vamos a pasar una línea de esquina a esquina con el lapicero que se pueda anotar con ese lapicero o lápiz de cualquier color la idea es que se note la línea, bueno ahora lo que vamos a hacer es un rollito para arrastrar la plastilina vamos a empezar de la mitad hacia afuera de esta forma ahora lo que vamos a hacer es que con esta parte del dedito gordo vamos a hacer presión hacia afuera nos limpiamos las manos y vamos a hacer lo mismo con el color verde cuando ya lo tengamos ahí entonces estiramos ya saben ahora vamos a retirar la cinta alándola hacia un lado y sosteniendo por este otro bueno y eso es todo esta es la base ya lista para la próxima clase nos vemos en un próximo vídeo vamos a ver Gracias por ver el video.